Máximos maderas, despidiendo el ángel ¡Esto es diciembre! ¡Feliz año 2020! Con lágrimas en los ojos, te pediremos al año Para unos años de enojos, para otros un desengaño A unos diste riquezas, a otros en todo existe Y a otros te les llevaste los seres que más amaban A unos diste riquezas, a otros en todo existe Y a otros te les llevaste los seres que más amaban Año que ya se termina, año que no volverá Las ilusiones del mundo contigo se enterrarán Gracias por los que tuvieron alivio y prosperidad Y a Dios por los que sufrieron y perdieron su bondad Gracias por los que tuvieron alivio y prosperidad Y a Dios por los que sufrieron y perdieron su bondad Adiós año viejo, ya no volverás Llévate contigo lo que está de más Adiós año viejo, ya no volverás Llévate contigo lo que está de más Llévate contigo lo que está de más Año que ya se termina, año que ya se termina Año que ya se termina, año que ya se termina Año que ya se termina, año que ya se termina, año que ya se termina Las ilusiones del mundo contigo se enterrarán Gracias por los que tuvieron alivio y prosperidad Y a Dios por los que sufrieron y perdieron su bondad Gracias por los que tuvieron alivio y prosperidad Y a Dios por los que sufrieron y perdieron su bondad Estar en moda Vamos bailando Ecuador, pero hasta que salga el sol Estas mezclas están para deslozar al hijo En busca de la gente En busca de la gente En busca de ahora En pleno siglo XX Está de moda En busca de un cariño En busca de ahora Una mujer bonita Una mujer bonita Y encantadora Compúntame, compúntame, compúntadora Buscame la chica que me adora Si ella es una gorda, eso no importa Si encuentras una flaca, es buena hora Boldito Goza con tu orqueta Selecto Vamos a venir a ver a mí Para que maraville para que puedes trabajar Parece bueno Me, 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 me. Me parece si hoy me niegas tu querer con otro amor de olvidadres. We Do Pincaya Mis clas de fin de año Suelta Con otro amor yo calmaré, la soledad de mi dolor Tal vez así te olvidaré, sin amarguras ni rencor Y rojos labios de claver, que tantas veces yo besé Es agua amarga como hiel, que tú me das sin merecer Yo de rodillas te imploré, de que no me hagas padecer Si hoy me negas tu querer, con otro amor me olvidaré Yo de rodillas te imploré, de que no me hagas padecer Si hoy me negas tu querer, con otro amor me olvidaré Los niños y los recuerdos ¡Feliz año 2020! ¡Feliz año 2020! ¡Feliz año 2020! ¡Feliz año 2020! de puro amor este ya encanta lo de los secretos este ya encanta lo de los secretos si te olvidé tengo razón si te olvidé tengo razón mis ojos se temblan a saber de tu amor me estoy mirando de tu amor me estoy mirando que será para ti de tratar de olvidarte de que será de mi destino me bañas a pensar que se te ofrena si no sabes de vida que vino soy solo mamita de gracia me bañas a pensar que ya te matas me ayudaste sobre un saludo de amor le易amos a le易amos y ganó Loco, gringo, loco, no me dejas ya pasar Y la madre tú me dices que te tengo que bajar Para los inmigrantes latinos, a Yela, Yoni Y en todo el mundo, a Joa Santa La que te encanta Esta es nuestra música, la nacional Me llamaron mi padre, que nos vamos a trabajar Porque vieron en la tele, que un mundo no hay para Como somos sambañiles, que trabajo aquí no hay Recojí mis herramientas, y me fui sin preguntar Como estaba muy cansado, y el día que me dormí Soñando con el trabajo, y enseguida, enseguida Y de pronto me despierto, a la Yoni fui a parar Era un muro tan inmenso, y que no tenía el final Y de pronto llegó un brindo, donde se puso al aire Y lo que te cuento hermano, tampoco te va a gustar Ese rincón estaba loco, me obligaba a trabajar Lo único que entendía, que nadie iba a pagar Brindo loco, brindo loco, brindo loco, tú me dejas ya pasar Mi remate, tú me dices, que te tengo que pagar Que yo te construyo un muro, que me ponga a camellar Y una vez que lo termine, tú me vas a deportar Ando al santa, la que te encanta El DJ, que te hace bailar en estas festividades Baila, baila, baila mi cumplanera Vamos a volernos de la cadera Con mucho swing, Máximo Escalera De pieza en pieza, de brumba en brumba Yo voy matando mi soledad Porque mañana cuando me muera, lo que he vivido me deje va De pieza en pieza, de brumba en brumba Yo voy matando mi soledad Porque mañana cuando me muera, lo que he vivido me deje va No se preocupen de cómo vivo, ni cómo hago para surgir Vivo mi vida y no le he preocupado que de mí puedan decir Soy parrandero, aventurero, soy caminante y jugador Miro de lejos a la tristeza porque nací para ser feliz Soy caminante, aventurero, soy parrandero y jugador Miro de lejos a la tristeza porque nací para ser feliz Soy caminante, aventurero, soy parrandero y jugador Porque mañana cuando me muera, lo que he vivido me deje va Soy caminante, aventurero, soy parrandero y jugador Porque mañana cuando me muera, lo que he vivido me deje va Hey, 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 Aguasanta, Aguasanta, Aguasanta Esta es nuestra música, la nacional ¡Es no es diciembre! ¡Aguasanta! Aguasanta, la gente canta Hey, 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 Aguasanta Wish, 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 wish Para que bailen y las doy ¡Ahora! ¡Que bailen y las doy! ¡Ahora! ¡Que bailen y las doy! ¡Ahora! ¡Gol! 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 ¡Que bailen y las doy! ¡Donde están las mujeres de las horquilias! ¡Aguasanta, guapumapa, desechen la ciudad! ¡Quinta desmoñara la noche acaba allá, maquama! Ella vive igual que una estrella Son sus aires de telenovela Ella quiere algo más para alegrar su vida Se pellen batallas perdidas Macomba, Macomba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macomba, Macomba, acecha en la ciudad Deja de soñar a la noche cada día Macomba Ella busca las altas esferas Ese amigo que muere por ella Ella quedó su vida entre copas Para más, para más Pero no quiero tomar Una cosa no quiero Una cosa no quiero Es que sí, lo quiero yo ¡Feliz año 2020! ¡Feliz año 2020! Y si nos da hambre, pues el juicito también hay. Y las guapas, están fuentes. ¡Vale, conoce! ¡Sí, sí! Esto es para que conoce el Ecuador, ¿eh? La grande de Ecuador. ¡Oyelo bien! ¡En el pico y en el rato! ¡No sé qué duele! Traigo no quiero tomar, traigo no quiero tomar. Una cola no quiero, una cola no quiero. Muy exquisito quiero yo, muy exquisito quiero yo. Traigo no quiero tomar, traigo no quiero tomar. Una cola no quiero, una cola no quiero. Muy exquisito quiero yo, muy exquisito quiero yo. Estas mezclas están para destrozar al viejo y este tema va para todas las mujeres que le dan golpe a los hombres y los hombres que le gustan, que le den Yo tengo un amigo mío, me casó con una jeva, él la hacía muy sencilla, él la hacía ella muy seria y cuando pasó el tiempo se hizo una devoradora, le da golpe la galleta, ella es una abusadora AUSA LOBRA, AUSA LOBRA, AUSA LOBRA, AUSA LOBRA, AUSA LOBRA, AUSA LOBRA, AUSA LOBRA Hasta la pincel, hasta la pincel ¡UH! ¡YESSA! S исторias AUSA LOBRA, AUSA LOBRA, AUSA LOBRA, AUSURA LÍNE, AUSUNA Y UNILÍ, AUSURA INES, AUSURA, INCA AUSURA, IeshIFF preserve, y VICKY AUSURA Ay, alego, chavusa. Ay, alego, gonosa kon, ALLAM, Sann, Sann, Sann Ay, alego, chavusa. Ay, alego, chavusa της, Sann, Sann, Sann Vamos, dame mambo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y esa! ¡A la sugerencia! ¡Vamos! ¡A la sugerencia! ¡A la sugerencia! ¡¿Dónde están las mujeres de las ruedas? ¡Vamos! ¡Y esa! ¡A la sugerencia! ¡Y esa! ¡Hasta la sugerencia! Me gustan, me gustan, me gustan, me gustan Me gustan, me gustan